Muy buenas noches jóvenes, bienvenidos a la clase número 28, correspondiente al día 23 de noviembre del 2021, el día de hoy vamos a ver la segunda clase de la semana sobre temas geométricos, ya estamos ocupando el juego de geometría, es necesario que mientras vean estos videos cuenten ya sea con una regla o una escuadra y un compás para poder hacer los trazos que nos piden en estas lecciones, sobre todo que me acompañen en la elaboración de los trazos del cual trata la lección del día de hoy, para que puedan ver cómo se deben de realizar y puedan entregar su trabajo correctamente. Seguimos con el mismo eje temático, forma, espacio y medida, el tema sigue siendo figuras y cuerpos geométricos y dentro de los aprendizajes esperados que vamos a manejar el día de hoy es el de analizar la existencia de unicidad en la construcción de triángulos, todavía no vemos cuadriláteros, estamos todavía en triángulos, pero más adelante veremos también cuadriláteros y vamos a determinar los criterios de congruencia en triángulos también más adelante. Ahorita nos vamos a centrar básicamente en la existencia de la unicidad en la construcción de triángulos y cómo se construyen los mismos. La lección que vamos a ver el día de hoy es del libro de texto, lección número 32, para lo cual les pido que tengan a bien tener a la mano su libro de texto, ya sea en físico o por medio de la página de Conalitec, donde pueden ustedes consultar de manera electrónica el libro de texto. También si no lo tienen o no tienen acceso a él, pueden imprimir o bien manejarlo de manera electrónica el PDF que les he colgado en Classroom, donde vienen las páginas de las lecciones que vamos a estar viendo en la semana y puedan seguirme en lectura acompañándome en esta clase. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a abrir el Jamboard que como siempre ya les tengo preparado, para que sea más fácil el entendimiento del mismo y es un archivo que como ustedes saben, lo tengo ya listo en Classroom, donde lo pueden ustedes consultar bajo el nombre apuntes de clase 23 de noviembre 2021, el cual ustedes pueden consultar para de ahí tomar nota de las clases de matemáticas que se están grabando previamente, para que ustedes la puedan poner en el tiempo que consideren más conveniente y la puedan ver las veces que consideren necesarias para que entiendan los temas o bien también para que puedan formular cuestionamientos y preguntas, dudas acerca de la misma que se despejarán en las sesiones de MIT. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. La lección dice así, voy a hacer un acercamiento. Lección número 32, triángulos posibles o imposibles. En el número 1 dice así, sigue las indicaciones para trazar en tu cuaderno, y aquí quiero hacer hincapié en que están pidiendo que estos trazos se hagan en el cuaderno, un triángulo cuyos lados midan 4, 2 y 3 centímetros. Esto tiene que llevar a un procedimiento, dado que si ustedes directamente tratan de dibujar el triángulo de esas medidas, únicamente con la ayuda de una escuadra o de una regla graduada, pues no va a ser con el grado de exactitud que se necesita. Va a haber cierta, digamos, margen de error, dado que para que el triángulo se pueda construir de las medidas que nos están pidiendo, tenemos que contar con cierta abertura interior de los ángulos que conforman el triángulo. Ese dato no lo tenemos, así que únicamente vamos a partir del dato que nos dan, que es la medida de los lados. El procedimiento es muy sencillo, se necesita evidentemente una regla o una escuadra, y se necesita un compás. Voy a ir señalándoles aquí conforme van los pasos mencionándose, y voy a hacer unos apuntes para que sepan de qué manera se pueden ir realizando, sobre todo en cómo poner estas útiles, como la regla o la escuadra, en compañía del compás. Yo creo que la regla y la escuadra no tendrá ninguna duda de cómo se debe de manejar, todos ustedes creo que saben cómo se maneja la regla y la escuadra, pero el compás tiene un pequeño detalle que es el que vamos a aclarar ahorita. Bueno, como paso número 1 dice así, marca un segmento de 4 centímetros. El segmento de 4 centímetros es este que está aquí. Si ustedes son observadores, aquí evidentemente no viene una animación, pero yo sí se los puedo hacer aquí, donde para facilidad de ustedes pueden marcar un punto o una línea así vertical, y con su regla trazar otra línea que sea completamente derechita, o que vaya completamente derecha, de manera horizontal, preferentemente horizontal. Esa línea no importa de qué medida sea, al final de cuentas con su regla van a medir, y donde mida 4 centímetros, voy a simular que tengo aquí mi regla, y que vienen aquí las medidas de 1, 2, 3 y 4. Y a lo mejor aquí, para mí me marca el 4, entonces lo que voy a hacer es poner mi regla sobre la línea que marqué y hacer un pequeño trazo, señalando que hasta aquí son 4 centímetros. Lo que me haya sobrado, si yo lo hice con lápiz, que es lo preferible, lo puedo borrar y ya tengo trazada mi línea de 4 centímetros. Entonces este primer trazo es muy sencillo, con la regla se hace, línea, no importa de qué longitud, porque después con la regla voy a marcar donde dice 4, porque me la están pidiendo de 4, para que quede ya trazado. ¿Sí? Entonces eso no creo que tenga complicación. Bueno, una vez que ya haya trazado esta línea, el siguiente paso es abrir el compás a 2 centímetros y apoyándolo en un extremo del segmento, traza una circunferencia. Fíjense bien, vamos a tener dos puntos, el punto inicial, que sería este, y el punto final del primer segmento que tracé. Lo que les piden hacer es que con su regla, voy a volverla a dibujar. Aquí van a tener su regla. A lo mejor aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 2, aquí va a estar el 3, y así sucesivamente. Fíjense bien, la abertura del compás debe ser de 2 centímetros, porque el segundo lado que nos piden es este de 2. Ustedes saben que el compás, más o menos, se los voy a dibujar, no me va a salir exactamente, porque no soy tan buen dibujante y menos en la computadora, pero más o menos es un útil escolar que tiene esta forma. Lo viene aquí como un círculo, y luego aquí tiene como unos tornillos, y aquí tiene una punta de acero, y luego tiene una punta tipo lápiz. Entonces aquí en la punta de acero es el punto de apoyo, y la punta de grafito, o sea la que pinta, la de lápiz, es con el que van a hacer el trazo. La abertura a la que se refieren es que de esta punta a esta punta, o sea, esta distancia de aquí a aquí, tiene que medir 2 centímetros. Entonces para que se entienda, lo que van a hacer es poner el compás y situar la punta de acero, donde tienen el número 0, o sea, al principio de la regla. Aquí va a estar esa punta del compás. Y luego la abertura la van a mover aquí a la ruedita que tienen aquí, para que se vaya abriendo el compás, de tal manera que la otra punta caiga en el número 2, es decir, va a caer aquí. Si yo dibujara lo que estoy diciéndoles, me quedaría más o menos una figura así. Aquí está el compás, esta es la ruedita, esos son los tornillos, y esa es la parte de arriba del compás, donde la punta de acero está en el cero, y la punta de grafito está en el número 2. Esa es la abertura de 2 centímetros. ¿Sí? El siguiente paso sería, si yo tengo yo mi segmento, que mide de aquí a aquí, 4 centímetros, y yo ya tengo mi compás con esta abertura, lo voy a situar aquí, y voy a trazar una circunferencia. Si mi compás, a ver, voy a hacerlo con otro color, si mi compás dijimos que estaba así, ya estoy sobre el segmento, ¿eh? Este es mi compás, voy a trazar la circunferencia apoyado en el inicio del segmento de 4 centímetros, y voy a rotar 360 grados este compás, de tal manera que me quede una circunferencia, más o menos así. ¿Sí? Me quedó muy grueso, lo voy a hacer con otra, voy a tratar de hacerlo a pulso, a ver si me sale. Lo quería hacer así con figura para que me entendieran, pero se me hace que mejor lo voy a dibujar, para que me entiendan un poquito mejor. Va a quedar más o menos una circunferencia así. ¿Sí? El punto donde se están apoyando siempre va a ser el centro de la circunferencia, por eso se pinta hasta acá. ¿Sí? Y ya tienen un radio, que es la distancia que hay del centro de la circunferencia hasta el punto de apoyo de 2 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que significa. Si se dan cuenta, aquí están trazando ese radio, esta abertura es de 2 centímetros, y si ustedes rotan esta línea punteada, se dan cuenta que en todas direcciones mide 2, medida del centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tienen ese segmento de 2. Todavía no está trazado, está trazada la pura circunferencia. ¿Sí? Luego, en el paso número 2, dice traza con centro en el otro extremo del segmento, una circunferencia de 3 centímetros de radio. Ahora vamos a trazar este otro segmento que nos están pidiendo. Entonces el compás lo quito de aquí, vuelvo a pasarlo aquí a la regla. Aquí voy a volver a dibujar la regla. Aquí a lo mejor voy a tener el 1, aquí va a estar el 2, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el 4, etc. ¿No? Ahora mi compás también lo voy a apoyar en 0, pero el otro extremo lo voy a apoyar ahora en 3, porque lo que voy a abrir el compás son a 3 centímetros, y me va a quedar más o menos de esta forma. abierto ahora a 3 centímetros. Entonces de la misma forma que hice esto de aquí, ahora voy a tener mi segmento de 4 centímetros. Lo voy a hacer un poquito más grande para que me quepa, ¿no? Pero aquí son 4 centímetros. Para esto ya tienen esta circunferencia. Voy voy a tratar de dibujarla, a ver si me sale igual... voy a tratar de dibujarla, a ver si me sale igual... este... muy bien, pero creo que se entiende, ¿no? Y ahora el compás lo van a apoyar del otro lado. Es decir, que ahora va a estar apoyado aquí, y la abertura que yo ya tomé de acá, la voy a conservar, porque ahora voy a trazar el segmento que debe de medir 3 centímetros. Entonces a lo mejor el compás me va a medir algo así. Va a estar así. Aquí está el centro, aquí están los tornillos, y aquí está la parte superior del compás. y ahora como estoy apoyado acá, la circunferencia que se me va a trazar va a ser al revés. Va a ser más... bueno, aquí me voy muy mal. Voy a tratar de hacerlo. Algo así, ¿no? y ya van a tener dos circunferencias. Una de 2 centímetros de radio, y una de 3 centímetros. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es el punto donde se intersectan las dos circunferencias, que sería este punto de aquí. Si se dan cuenta, ya estamos en este paso. Aquí se trazó la segunda circunferencia, de 2 y luego de 3. Nos queda más o menos así. Y luego dice, ubica un punto donde se corten ambas circunferencias. Ese punto puede ser arriba de la línea recta, o puede ser abajo. O sea, puede ser este punto, o puede ser el punto donde se intersectan abajo. Normalmente se escoge el de arriba, para que el triángulo quede con vista hacia arriba. Y una vez que se ubique el tercer punto, que sería este, cada punto, el inicial del segmento de 4 centímetros, el final del segmento de 4 centímetros, y el punto de intersección, son los tres vértices del triángulo. De tal manera, que me va a quedar algo más o menos así. Aquí van a ser 4 centímetros. Este es el primer vértice. Este es el segundo vértice. Y el tercer vértice me quedó más o menos aquí. Y ya lo que tengo que hacer nada más, es hacer el trazo. De los primeros dos puntos. Y luego el trazo del punto de arriba, con el punto final. Para que este de aquí, sean 3 centímetros. El rojo es el otro segmento de 2 centímetros. Y ya me quedó el triángulo de 4, 2, 3. ¿Sí? Más o menos esto es el tipo de trazo que les están pidiendo. Y les va a quedar una figura parecida a esta que está aquí. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces una vez explicado el procedimiento, haciéndole los dibujos de cómo tienen que colocar el compás. Y cómo tienen que colocar tanto la regla como la escuadra. Pues ya para ustedes debe de ser... Pues a lo mejor no fácil, pero sí pueden intentar hacer el trazo en su cuaderno. Les recuerdo que este trazo de aquí es en el cuaderno. ¿Sí? Aquí vamos a poner que esto es en el cuaderno. ¿Sí? Para que no se nos vaya a olvidar. Evidentemente pues lo tienen que hacer en el cuaderno porque no hay espacio aquí en el libro. Ya está ocupado por el trazo del libro. Y ustedes tienen que repetir los cuatro pasos para poder trazar el triángulo que les están pidiendo. Ya que al final les dice, has construido un triángulo cuyos lados miden 4, 2 y 3 centímetros. ¿Sí? Aquí ya podemos ver como con los pasos que nos quedaría este triángulo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver como quedaría utilizando un programa de cómputo. Se llama GeoGebra, que es un programa que se utiliza para trazos y gráficas. Vamos a tratar de dibujarlo. Primero que nada, nos pide que, si nos vamos por los pasos, nos pide que dibujemos un segmento de 4 centímetros. Entonces, vamos a dibujar el segmento que tenga exactamente 4 centímetros. Aquí está. Vamos a poner aquí que mida 4. Ese es el segmento de 4 centímetros, ¿sí? Voy a hacer un acercamiento para que se vea un poquito mejor, ¿no? Después, nos pide que hagamos la circunferencia de 2 centímetros de radio. Entonces, para esto me voy a ayudar con la circunferencia con centro y radio. Voy a marcar el punto donde voy a hacer centro de la circunferencia. Y voy a indicar que quiero un radio de 2, 2 centímetros. Y ahí está la circunferencia trazada, ¿sí? Después, me pide la siguiente circunferencia, pero ahora de 3 centímetros, en el otro extremo. En el extremo B, me voy a trazar de 3. Y si se dan cuenta, se intersectan arriba y abajo. O sea, hay dos puntos de intersección. Vamos a marcar un punto de intersección. En este caso, me interesa marcar este que tenemos aquí. Porque les decía yo que me interesa que el punto esté arriba para que el triángulo se vea de manera vertical, ¿verdad? De manera, este, con el vértice hacia arriba, ¿sí? No con el vértice hacia abajo. También puede ser hacia abajo, pero digo, es más común ver un triángulo de la manera que les estoy diciendo. Y la idea es que nos quede igual a este, ¿sí? Bueno, y ya por último, nada más unimos el inicio del segmento de 4 con el vértice superior y el final del segmento de 4 centímetros con el vértice superior. Esto lo hacemos con trazo de segmento. A ver, se me perdió el... Aquí está. Voy a marcar el punto donde inicia el segmento y el punto final que sería el punto C. Ahí está. Y luego el punto final y el vértice superior que sería este. Ya tengo los tres lados. Lo único que me falta es comprobar si efectivamente mide lo que me pedían que midiera, que es que este segmento de aquí abajo midiera 4 centímetros. Aquí está. F es igual a 4. Este segmento debe ser el que tiene que medir 2. Ahí está, mide 2. Y ese es el que debe de medir 3. Y ahí está. Entonces, de esta manera ya tenemos trazado el... La figura o el triángulo que nos están pidiendo. Esto lo vamos a... Luego se los voy a copiar para que lo tengan este... Lo tengan a la mano en el mismo Jamboard. Nada más que únicamente les voy a marcar la figura. Que no nos interesa lo demás. Ahí está. Yo creo que con eso. Y vamos a grabarlo como trazo de triángulo. Listo. Ahora sí. Vamos a abrirlo aquí. Y ahí tenemos el trazo. Lo voy a tratar de acomodar. Ahí donde tengamos espacio. Para que se aprecie nada más. Yo creo que queda mejor acá, ¿no? Ahí está. Para que vean como debió de haber quedado. Esto es con el programa de GeoGebra. Es un programa gratuito. Ustedes únicamente pueden entrar a Google. Y ahí le ponen este... GeoGebra. Online. Y bueno, hay muchas aplicaciones. Yo entro normalmente a esta. Que es la página de GeoGebra.org. Y este... Entrando aquí. Directamente les va a preguntar. Iniciar la calculadora. Y la manera de iniciar calculadora. Y les va a aventar este... Este programa. Si. Es más que nada para... Para... Para comprobar los trazos. Porque en realidad no les va a servir para... Para hacerlo ustedes. Porque a final de cuentas lo tienen que hacer a mano. Pero si se pueden dar una idea de cómo tiene que quedar el trazo. Si. Entonces les ayudaría básicamente nada más en eso. Aquí se los pongo de referencia. Puesto que mis dibujos no están muy bien hechos. Pero... Al menos creo que si se... Se entienden. ¿No? Bueno. Vamos a quitar esto ya. Porque no... No lo vamos a utilizar. Y vamos a la siguiente página. En la siguiente página. En el número 3. Dice. Anoten en cada fila de la tabla. Una posible medida del tercer lado. De manera que se pueda trazar el tipo de triángulo que se indica. Fíjense bien. Les pide por ejemplo. Trazar un triángulo isósceles. Ah perdón. Antes de continuar. No les leí aquí la parte final. Donde dice. Traza en tu cuaderno. Y con el método de la actividad anterior. Un triángulo que tenga tres lados iguales. Otro con dos lados iguales. Y otro más con tres lados diferentes. Y después. Lea la siguiente información. La información. La información. Creo que ustedes ya la deben de conocer. Los tres lados desiguales. O los triángulos que tienen tres lados desiguales. Se llaman triángulos escalenos. Los que tienen dos lados iguales. Y uno diferente. Se llama triángulo isósceles. Y los triángulos que tienen tres lados iguales. Se llaman triángulos equiláteros. Entonces esto que viene aquí. Esto de aquí. También lo tienen que hacer en su cuaderno. Si. Porque es una práctica muy importante. Sobre todo para que ustedes aprendan. Como hacer el trazo. De triángulos. No nada más con un solo trazo. Que es el de arriba. En total van a ser cuatro triángulos. El que les está indicando aquí. De cuatro, dos y tres. Otro triángulo. Que tenga los tres lados iguales. O sea un triángulo equilátero. Una vez que lo tracen. Le van a poner triángulo equilátero. Después van a trazar un triángulo isósceles. Y le van a poner abajo. Triángulo isósceles. Y después un triángulo escaleno. Con los tres lados diferentes. Y le van a poner triángulo escaleno. ¿De qué medidas? Las que ustedes quieren. ¿Si? Aquí no les pido una medida en específico. Simplemente que tracen un triángulo con tres lados iguales. Puede ser cinco, cinco, cinco. Otro de dos lados iguales. Uno diferente. Puede ser ocho, cinco y cinco. Y de tres lados diferentes. Puede ser cuatro, cinco y tres. Por decirles algo. ¿No? Como ustedes quieran hacerlo. ¿Si? Cuando lo tracen. Se van a dar cuenta. Que no todos los triángulos se pueden trazar. Ahí se van a dar cuenta. Qué medidas son las que sí se pueden trazar. Y qué medidas son las que no se pueden trazar. Eso ya se los voy a dejar a ustedes. Cuando lo estén haciendo. Que se den cuenta. Que si las circunferencias. No se cruzan. Pues evidentemente no se puede formar el triángulo. O sea, imagínense que les queda el triángulo. Así. Vienen la primera circunferencia. Así. Y luego dibujan la otra. Y les va a quedar así. Entonces no hay intersección. Entonces aunque yo quiera. Llegar al punto de intersección. Pues no hay. Porque no se intersectan las circunferencias. Entonces. Hay triángulos. Que no se pueden trazar. Entonces. Hay triángulos. Que no. Se pueden trazar. Ya en la lección anterior. Platicamos de la condición. Que nos define. Si se puede trazar o no. Esa condición. Se llama. Condición de posibilidad. Nada más les pido. Que se acuerden. Y si no se acuerdan. Vean el video de la lección anterior. Para que sepan. Cuál era la fórmula. Que utilizamos. Para darnos cuenta. Si el triángulo. Se puede trazar. O no se puede trazar. Si. Entonces. De antemano. Ya tenemos. Dos actividades. Del cuaderno. Que es el primer triángulo. Cuatro. Dos. Y tres centímetros. Y la otra actividad. Que también es del cuaderno. Este. Que son tres triángulos. Uno equilátero. Uno isósceles. Y uno escaleno. Uno. Ahora si. Nos vamos a la siguiente página. Y aquí nos dice. Que. Anotemos. Una posible medida. Del tercer lado. Vamos a resolverlo. El tipo de triángulo. Es un isósceles. Nosotros sabemos. Que un isósceles. Tiene dos lados iguales. Y uno diferente. Aquí ya nos dan. La medida. De dos de sus lados. Como son dos lados iguales. Puede ser. Dos lados de diez. Y uno de tres. O dos de tres. Y uno de diez. Pero ojo. Si elegimos. Dos de tres. Y uno de diez. Es decir. Que me quede. El de diez. Aquí abajo. Tres. Y tres. Va a pasar esto. Este mide tres. Este mide tres. Este mide tres. Y este mide diez. Tres. Y aquí va a pasar algo curioso. Aquí en esta parte. No hay vértice. Este triángulo no se puede formar. ¿Por qué? Porque si hacemos las operaciones. Que yo les había comentado. Que es sumar los dos lados pequeños. Y nos tiene que sumar más grande. Que el tercer lado. No se cumple. Porque tres más tres. Son seis. Y tendrían que sumar más de diez. Para que el triángulo se pueda formar. Si estos dos se suman. Y nos da igual a diez. Tampoco se puede formar. Y si nos da como en este caso. Menor de diez. Pues evidentemente no se puede formar. Pueden intentarlo. Y se van a dar cuenta. Que no se forma el triángulo. Entonces aquí. La única medida que puede ser. Es otra medida de. Diez centímetros. No hay más. De esta manera nos va a quedar. Déjenme dibujárselos. Aquí enfrentito. Nos va a quedar. Tres. A ver. Me quedo muy. Muy gacha. Tres. Y aquí van a ser. Diez. Y diez. 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 Dez. Y tres. Este triángulo. Si es posible. Este no es posible. Y este. Sí. Es posible. entonces ojo con esto ahora un triángulo escaleno ustedes saben que el triángulo escaleno tiene tres lados diferentes entonces prácticamente aquí tengo un lado de 11, un lado de 8 el tercer lado tiene que ser diferente a 8 y diferente a 11 o sea puede ser cualquier medida pero que sea diferente de ellos sin embargo recuerden que hay una condición que se llama condición de posibilidad la tercera medida que yo le ponga tiene que sumarse con el 8 y me tiene que dar más de 11 es decir si yo digo que vale 1, 1 más 8 son 9 no se podría formar si digo que vale 2, 2 más 8 son 10 no se podría formar si digo que vale 3, 3 más 8 son 11 que es igual a 11, no se puede formar entonces tendría que ser de 4 centímetros en adelante porque 4 más 8 ya serían 12 que es mayor que este lado de 11 entonces a partir de 4 centímetros ya se puede formar el triángulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya se podría formar estamos de acuerdo luego vamos con un triángulo isósceles que es el mismo caso que el de arriba más claro nos dan medidas decimales 2.5 y 1.5 de estas dos se tiene que repetir una si yo digo que el tercer lado se repita y que sea 1.5 sería 1.5, 1.5 y 2.5 si sumo 1.5 más 1.5 me va a dar 3 que es mayor que 2.5 entonces podrían poner 1.5 ahora no necesariamente tienen que poner lo mismo que yo podrían haber puesto en lugar de repetir el de 1.5 repetir el de 2.5 ¿por qué? porque 2.5 más 2.5 son 5 y también es mayor que 1.5 entonces pueden poner 1.5 o pueden poner 2.5 pero no pueden poner otro número diferente porque para que sea un triángulo isósceles dos de sus lados tienen que ser iguales repetir el 2.5 o repetir el 1.5 pero ya nos dimos cuenta que a diferencia del primer caso si repito cualquiera de los dos si se puede formar el triángulo y en el primer caso no si repito el de 10 si se forma pero si repito el de 3 no se puede formar ¿si? y por último un escaleno el escaleno dice aquí que mide 3 cuartos y el otro mide un medio la siguiente medida puede ser cualquier otra medida pero siempre y cuando al sumarse con la medida menor que en este caso es de 1.5 me dé mayor a 3 cuartos si yo mido 1.5 más 1.5 me va a dar un entero pues es mayor que 3 cuartos entonces puedo poner también aquí 1.5 pero también puedo poner otra cantidad por ejemplo si digo yo un entero 1, 1.5 y 3 cuartos ya son diferentes ay perdón es escaleno si no, no puedo poner un medio una disculpa tiene que ser diferente un medio entonces si no se quieren complicar mucho la vida váyanse de medio en medio pueden poner un metro necesitan metros perdón y ya son 3 medidas diferentes y un medio más un metro pues les va a dar metro y medio que es más de 3 cuartos o 3 cuartos más un medio serían 5 cuartos que sería un entero un cuarto más de un entero entonces también es posible entonces hay que estar jugando y tener muy presente la condición de posibilidad que es la intención de este ejercicio que tengan y que comprendan muy bien la condición de posibilidad de un triángulo para que puedan saber sin la necesidad de trazarlo si se puede formar o no se puede formar el triángulo estamos de acuerdo por último vamos al taller de matemáticas aquí en el taller de matemáticas dice así traza en tu cuaderno pues aquí otra vez la misma lección se los pide ya les había dicho yo desde el comienzo que pues esas actividades que vienen ahorita en estas lecciones como son de dibujo geométrico se tienen que hacer en el cuaderno forzosamente porque no hay espacio en el libro entonces si si de hecho yo ya les marcaba puntos menos por no hacerme las lecciones que les pedía en el cuaderno pues con esta con más razón porque básicamente no pueden hacer nada o sea no harían absolutamente nada tienen que dibujarlo y no les cabe ahí si entonces aquí a fuerzas tienen que hacerlo si no pues la lección no nada más está incompleta sino que está mal bueno dice traza un triángulo que triángulo van a trazar un isósceles que tenga un lado de 8 centímetros déjenme ver si si son 8 porque lo veo muy no son 6 perdón de 6 centímetros y otro de 4 centímetros tú elige la medida del tercer lado o sea van a elegir la medida del tercer lado puede ser 4 y 4 4, 4 y 6 4 más 4 son 8 que es mayor de 6 y luego les preguntan todos los triángulos con estas medidas son idénticos o pueden ser diferentes esto que quiere decir que si solamente le puedo poner un tipo de lado o sea este para que se formen un isósceles pues no si son diferentes no pone aquí diferentes diferentes ¿por qué? porque yo puedo decir 6, 4 y 4 o sea dibujarlo así 6 y que este mida 4 y este mida 4 o puedo dibujarlo de 4 y que aquí sean 6 y 6 o sea de las dos maneras se puede formar entonces no necesariamente se forma un solo tipo de triángulo esto que les acabo de explicar es donde dice argumenta tu respuesta se lo vuelvo a repetir pero pueden regresar el video y escucharme nuevamente se pueden formar dos tipos diferentes de triángulos porque puedo repetir el lado de 4 centímetros o el lado de 6 ya que de las dos maneras se puede formar el triángulo esa es la explicación donde dice argumenta tu respuesta ¿si? este argumenta tu respuesta no quiere decir que escriban exactamente lo que les estoy diciendo quiero que lo entiendan y que ustedes me den una respuesta de ustedes que es lo que yo les he estado repitiendo todo en los videos y lamentablemente me he topado ya con muchos compañeros de ustedes que pues lamentablemente encuentran por ahí las las respuestas en internet y pues coinciden que todo mundo me pone la misma respuesta cuando en el libro dice argumenta tu respuesta o sea quiere decir que la respuesta que van aquí no pueden ser iguales porque cada quien piensa distinto y si y podrían ser parecidas pero hasta las mismas palabras jóvenes entonces ahí es donde yo me doy cuenta que efectivamente copiaron la respuesta y pues lamentablemente estoy poniendo cero en su evaluación tengan cuidado con eso por favor porque pues les voy a ser honestos si me ofende un poco porque para para mi esto es tratar de engañarme y eso es ofensivo entonces tengan mucho cuidado por favor luego dice que tracen un escaleno que tenga un lado de 3 centímetros y otro de 4 centímetros tu elige la medida del tercer lado entonces como ya habíamos visto acá ustedes van a elegir la tercera medida pero tienen que elegir una medida que sea posible trazar en este caso van a ser diferentes pues claro que van a ser diferentes porque tengo muchas opciones esta parece P pero es D lo voy a volver a hacer son diferentes porque puedo poner lo que yo quiera al final de cuentas lo que me interesa es que sume más que el otro lado por ejemplo si yo digo que mida 1 1 más 4 perdón 1 más 3 me da 4 entonces la medida de 1 centímetro no me sirve pero a partir de 2 2, 3 y 4 ya se forma un triángulo 5, 4 y 3 se forma otro triángulo 6, 4 y 3 se forma otro triángulo 4.5, 4 y 3 se forma otro triángulo entonces hay muchas opciones para formar un triángulo escaleno por lo tanto en la argumentación ustedes pueden poner que hay muchas opciones para formar estos triángulos dado que lo único que tenemos que hacer es dar una medida que sea mayor que 1 porque la medida de 1 más 3 le daría 4 pero si yo pongo 1.1 ya me va a sumar 4.1 y es ligeramente mayor pero es mayor que 4 por lo tanto se puede trazar entonces hay muchas opciones para trazar un triángulo escaleno de estas características recuerden que una vez que elijan la medida tienen que trazarlo en el cuaderno o sea lo quiero aclarar porque no quiero malos entendidos en el cuaderno van los trazos trazos de los triángulos no quiero por ahí despistados que digan ah dijo que en el cuaderno y la tabla me la hagan en el cuaderno no la tabla no es en el cuaderno el dibujo de los 3 triángulos perdón 4 triángulos ese en el que debe de estar en el cuaderno son 4 triángulos si luego un equilátero cuyo lado mida 5 pues aquí no hay de otra sopa más que midan 5 no entonces aquí es diferente aquí si son iguales más que iguales no no utiliza la palabra iguales sino que son idénticos idénticos ¿por qué? porque para que sea equilátero tienen que medir lo mismo entonces solamente hay una opción si un lado mide 5 los otros dos forzosamente tienen que medir 5 para que sea equilátero si no no sería equilátero esa es la argumentación serían idénticos ¿por qué? argumenta tu respuesta porque al darme la medida de 5 centímetros los otros dos lados también tienen que medir 5 para que se cumpla que el triángulo sea un triángulo equilátero esa es la argumentación y por último y por último dice con un lado de 6 centímetros tú elige la medida de los otros dos lados o sea me están dando nada más una medida pero no me piden que sea equilátero ni escaleno ni zóceles yo le puedo poner lo que yo quiera pues por lo tanto va a ser diferente ¿no? porque la gama de opciones que tiene cada uno de ustedes es muy grande ¿no? simplemente me tengo que cuidar que los otros dos lados sean tales que se pueda trazar el triángulo es decir nada más tengo que cumplir con la condición de posibilidad ¿opciones? hay muchas puedo decir si mide 6 en los otros dos lados puedo poner 5 y 5 o 5 y 6 o 4 y 3 o no sé 8 y 9 hay muchísimas opciones ¿si? entonces en este caso son diferentes porque las opciones que tengo para construir un triángulo que tenga un lado de 6 centímetros son muchas porque no me están pidiendo que el triángulo sea ni equilátero ni zóceles ni escaleno o sea puedo elegir entre estos tres pues te puedo hacer hasta un 6, 6, 6 un triángulo de 6 por 6 por 6 y también se puede formar y también es diferente o de 6, 6 y 5 o de 5, 5 y 6 o de 7, 6 y 5 total hay un montón montonal de opciones esto también me va a ayudar porque cada uno de ustedes no se les va a ocurrir exactamente las mismas medidas ¿verdad? todas las personas que me entreguen sus trazos me van a entregar triángulos diferentes sobre todo estos tres el otro no todo el mundo va a hacer un triángulo de 5 por 5 por 5 porque no hay de otra sopa nada más se puede hacer ese pero los otros tres triángulos tienen que ser distintos entre ustedes porque a nadie se les va a ocurrir exactamente las mismas medidas es imposible y si existe la remota posibilidad de que dos personas coincidieran pues van a coincidir en uno no en dos ni en tres entonces esto alimenta más el hecho de que ustedes hagan su tarea y no la anden pasando tampoco o sea cada quien es responsable de su trabajo porque pues si me encuentro trabajos iguales a esas dos personas no me interesa quien se lo pasó a quien pero las dos personas tienen cero ya por último dice explica porque el diagrama muestra que es imposible construir un triángulo cuyos lados midan 9 5 y 3 aquí la explicación es bien sencilla porque los dados 5 más 3 me da menor al tercer lado que es 9 5 más 3 son 8 y como 8 es menor que 9 no se cumple la condición de posibilidad así de sencillo ya ustedes redactenlo como ustedes quieran pero la razón pero la razón es eso al sumar dos de sus lados no les da mayor que el tercero es decir no se cumple la condición de posibilidad por lo tanto si no se cumple la condición de posibilidad pues que es lo contrario a posible pues imposible ¿no? ¿estamos de acuerdo? esa es toda la lección jóvenes espero que si tienen dudas me lo pregunten en la sesión de MIT les agradezco mucho la atención prestada y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima de la sesión de la sesión Gracias.